Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy los niños y niñas de infantil vamos a representar la obra Un Lío de Cuentos que hemos preparado con vosotros con mucha ilusión. Esperamos que os guste un besito. Por favor, necesito que me hagas a rescatarme. Con mi mala suerte, la malvada madrastra me ha encerrado en la torre, ya que tenía envidia de que fuera yo la futura esposa de mi amado príncipe. Ahora mismo voy a salvarte. Ya sabes que a la bella el grumiente nada se le resiste. Mientras las dos princesas no cesaban de abrazarse, apareció una viejecita que hilaba con un oso. La curiosidad de las dos jovencitas les hizo preguntar a la señora ¿Qué estás haciendo? Estoy hilando. ¿Queréis que os enseñe? No hay nada que nos pueda apetecer más. Bella durmiente, me acabo de acordar que hoy cumples 15 años. ¿Por qué no te tejes una pasquina y la luces en la fiesta que te va a preparar tus papis? Voy a intentarlo. La princesa, que de inmediato se puso a hilar con el oso, se pinchó, quedándose dormida y cumpliéndose así la terrible maldición. Cenicienta rápidamente fue a avisar a los papis de la bella. Y les dijo, bella durmiente se ha pinchado y se ha quedado dormida en un profundo sueño. Los padres acudieron junto a su hija y empezaron a llorar desconsoladamente. Al escuchar los llantos de sus papás, aparecieron las hadas recordando sus regalos. Belén y María, dijeron que le regalarían la belleza. Ericka, María y Carlota habían prometido regalarle la bondad. Y Marta, Paula y Ana cambiaron el encantamiento de Maléfica y durmieron a la bella durante 100 años. Entonces, las hadas decidieron tocar con su varita mágica a todos los personajes de los cuentos vecinos. Y al instante... Enanitos, cabritillos, gatos, perros y demás... Entraron en un profundísimo sueño. Mientras todos dormían, unos valientes soldados cortaban las ramas de las plantas que habían crecido muchísimo. Pero como todo el reino estaba encantado, los soldados también se durmieron. Nadie que pasase por allí podría nunca imaginar lo que la vegetación escondía. Un buen día. Precisamente cuando se cumplían los 100 años del encantamiento, el joven príncipe Francisco se acercó a aquel lugar de leyenda. Sacó su espada y fue cortando las ramas que le impedían el paso. Pero Maléfica, enfurecida, envió a un terrible dragón. Tras una tremenda lucha, Francisco le clavó la espada en el corazón. El dragón se murió. Una vez salvados estos obstáculos, el príncipe, durante su camino, fue descubriendo a centenares de personajes de cuentos maravillosos, a los que no se les veía desde hacía 100 años. y todos estaban dormidos. De pronto, descubrió a la bella durmiente. El príncipe se acercó a la bella durmiente, tomó su mano y la besó. La princesa abrió los ojos y le sonrió. Entonces, todos los habitantes del reino y de los cuentos vecinos despertaron y sonrieron. Así, todos acabaron felices y celebraron una gran fiesta. Y queridos amiguitos, que sepáis que Francisco y la bella durmiente se casaron. Felicienta se convirtió en la esposa del marqués de Carabás y montaron una zapatería juntos. Blancarimes no necesitó ningún príncipe. Vivió siempre con sus grandes amigos los enanitos. y los animalitos del bosque. Mamá cabra quedó prendada del burro y de sus dulces rebuznos. Las hermanastras feas de Cenicienta se hicieron muy colegas del espejito mágico, pues constantemente les decía lo divinas que eran. Y todos, todos fueron felices y comieron perdices y muchas chuches. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. Y colorín colorado colorado y colorín colorado ahora solo vamos a preguntar a los papás vosotros cremallera ¿os ha gustado? ¿os ha gustado? un aplauso para todos a los papás a los niños a los abuelos a los tíos a todos. Gracias, muchas gracias. En nombre del equipo de educación infantil que puede subir agradecemos mucho vuestra colaboración en este proyecto. Estamos muy contentos